de cómo vamos cambiando y actualizando las minutas, de qué pasa cuando resolvemos y cambiamos los menús y miles de historias que hay alrededor, porque esto se liga a deserción, se liga a jornada única, se liga a desarrollo de tasa y peso, de talla y peso y muchas variables que definitivamente no solamente inciden en la cognición, sino en el bienestar de los niños y las niñas. También incluirá este eje todo el trabajo en infraestructura, un problema que como lo define el presidente fue un problema que envejeció mal y que más allá que mirar lo que encontré, miro lo que hemos logrado resolver. Gracias a un excelente equipo de trabajo en el Fondo de Infraestructura Educativa, un gran rezago en el país de encontrar 62% de todas las obras paradas de infraestructura, hoy podemos contarles que ya en el marco jurídico con el que debemos obrar, hemos logrado que más de 120 terminaciones anticipadas por incumplimiento sean una realidad, que pasemos de nueve contratistas a más de 60 contratistas, que tengamos reactivación en los territorios, que ya no sólo hable de Colegio Nuevo en Lote Nuevo, sino también hable de mejoramientos, de mejoramientos rurales para población indígena, población afrodescendiente y sobre todo de un FIE que se reinventa, no digo que sea fácil, todos los que han trabajado en construcciones y en infraestructura educativa saben los desafíos por lograr pluralidad de oferentes, por lograr transparencia, por lograr ejecución a tiempo y sobre todo porque estos ambientes de aprendizaje, como hoy se le llama más allá de infraestructura, sean ambientes que lean el territorio y lean los espacios que necesitan los niños para su desarrollo. Igualmente, vamos a avanzar en muchas acciones que tienen que ver con la implementación, por ejemplo, del Decreto 1421, todo el concepto mismo de inclusión en la escuela, teníamos este año el Foro Mundial de Inclusión en Cali y creo que allí hicimos unas reflexiones bastante interesantes de lo que es este trabajo asociado a calidad e inclusión, así como la agenda que hemos venido trabajando con mucho rigor con nuestras poblaciones indígenas y afrocolombianas en muchos temas que para ellos son de interés y que les acompaña la apuesta, la canasta educativa, el escenario educativo de esa palabra que hemos nombrado también en el discurso hoy en algunas ocasiones y que es infinitamente potente, que es dignificación en un sentido amplio y con todas las connotaciones. En el escenario de comunidad, y voy terminando, encontrarán allí las iniciativas o la propuesta también que requiere muchísimas ideas y hoy nos acompañan asociaciones de padres, red de padres de familia, la alianza familia-escuela y los entornos escolares para la vida. Entornos escolares para la vida donde estamos hablando del imperativo de trabajar por reducir, por ejemplo, la tasa de embarazo adolescente, maternidad y paternidad adolescente, reducir el consumo de sustancias psicoactivas, tener una relación más armónica en el aula y de un liderazgo distinto, tanto de los directivos como de estas nuevas generaciones y los estudiantes en cada una de estas instituciones, reducir violencia, conflictividad y sobre todo reencontrarnos y reencontrarnos desde un valor que compartíamos con el ministro francés, como él lo ha denominado, las escuelas de la confianza. Y llego al último escenario de la propuesta de calidad, que es el escenario institucional. En el escenario de la confianza, pues tenemos que establecer este tipo de relaciones entre el ministerio, las secretarías de educación y las instituciones educativas. En muchos temas, manejos de información, de recursos, desarrollo de política. Allí vamos a tener para los nuevos secretarios de educación que entran a partir de la primera semana de enero, la escuela de formación para secretarios y la ruta integral de atenciones, que justamente vamos a conversar también con el señor presidente esta semana y con la primera dama, contarle al país que estamos hablando de una ruta integral de atenciones, no solamente para la primera infancia, sino una ruta integral de atenciones para niñez, infancia y adolescencia. Yo creo que eso ya, digamos, trae un valor agregado muy importante de la reflexión en torno a primera infancia, pone el foco en educación, pero la vuelve con un enfoque intersectorial y multisectorial y nos deja a los actores de la educación en una postura infinitamente retadora, pero potente y transformadora, que es estar con todos estos colectivos de estudiantes, de maestros, de directivos, en permanente proceso de transformación humana, social y obviamente educativa. Todos estos eran unas pinceladas para dejarles ver que reconocemos que hay mucho por hacer en materia de calidad, nosotros, los que vengan, ustedes y todos los que están en el territorio, no solamente por las pruebas, sino por un imperativo como moral del trabajo que hacemos. Y por eso esta gala es tan importante, porque en esta gala tenemos los mejores de la educación superior, los mejores de la primera infancia y los mejores de la educación preescolar básica y media. Son las historias de vida de muchas categorías que hoy tendremos acá, las que nos animan, las que nos demuestran que sí se puede, la que deja ver que Colombia ha hecho por años esfuerzos importantes que hay que recoger y reconocer. Y quisimos mandar una señal en los premios, tanto en la pregala que se recibieron como en los premios que se recibirán a continuación. Los premios mandan una señal de hacia dónde va el sistema, hacia dónde va la política, cómo enfocar los esfuerzos. Hay reconocimientos en inclusión y equidad, en formación docente, en innovación educativa, en entornos escolares para la vida, en acogida, bienestar y permanencia, trayectorias educativas completas del Viceministerio de Educación Básica y del Viceministerio de Educación Superior, y así lo encontrarán por cada uno de los viceministerios, gestión, calidad, aprendizajes y vida y obra. Y hablando de vida y obra, que será el premio más esperado y con el que finalizaremos la gala, creo que este año, al igual que el año anterior, tengo la honrosa disposición, privilegio de presentarle a Sector una vida, una trayectoria. Acá no estamos presentando por casualidad a nuestras premiadas, sino a ellas las precede una vida de dignidad, de transparencia, de liderazgo, de aportes continuos, de reinventarse, de haber estado en muchos momentos complejos de este país liderando temas difíciles. Cuando hacemos ocasión de la reflexión del momento que nos ocupa, seguramente ellas y muchos de los que están aquí, saben que han sido infinitos los momentos retadores para el país, y que figuras como ellas no han sido menores, y que se han sabido reinventar justamente frente a los desafíos, que han sido respetuosas en el sector, y que son unas mujeres que a todos nos inspiran, y a mí en particular tengo infinita historia para agradecerles, y a una de ellas es la mujer por la cual estoy acá. Me inspiró, me acompañó, y me ha dado muchas luces en cada uno de los caminos de la vida. Yo creo que Vida y Obra debe ser ese premio que cada año el sector reciba con mucho afecto, porque es la forma de rendir un homenaje a los que le entregan la vida a la educación. Y justamente para terminar, ya hacer una reflexión final, hablando de la fuerza serena de la escucha, estamos repitiendo con el señor presidente, con toda convicción que tenemos que escucharnos, y quise acompañarlo del adjetivo y de la composición, la fuerza serena de la escucha. Es una fuerza porque tiene que generar un cambio, es serena porque no hay otra forma de escucharnos, y es escucha porque está atenta al diálogo, y es una circunstancia del país que refleja también una historia, una historia de una paz que se está construyendo, pero que también es una paz de nuestro hogar, de nuestros vecinos, que es una paz ciudadana, y también es una paz rural, cada vez que visitamos un municipio pedet, y nos damos cuenta de las carencias, oportunidades, pero del afecto que hay por lograr una real transformación. Así que eso sería lo que debería ambientar este diálogo común. Y cuando uno tiene posturas muy distintas, el diálogo común lo acompañan sobre todo contenidos comunes, a pesar de la diferencia, y valores superiores. Y yo creo que estos valores superiores y estos principios éticos que tenemos como país, no los podemos perder de vista. Por eso estoy segura que ustedes me van a ayudar muchísimo. Y todo el sector, hay diálogos en materia de paz, hay diálogos en materia de perspectiva económica, hay diálogos en temas de medio ambiente, de transparencia, también como todo eso que refleja el sentir de las actuales generaciones, y aquí que hay varios jóvenes presentes, donde anhelan trabajar por la transparencia, por preservar el medio ambiente, por hacerlo entre todos, por ser irreverentes ante los postulados comunes, pero también por proponer. Y todo eso debe ser la conversación en educación. Pero en esta conversación, yo creo que todos ustedes me acompañan, que no podemos dejar de lado un compromiso común con la esperanza. Y les hablaba ahora de la escuela de la confianza. La esperanza en el aprendizaje y la confianza en las personas. Creo que estas dos premisas van a ser claves para todo lo que pueda nutrir este diálogo educativo. Hoy, en este momento, los funcionarios siempre estamos en un momento, pero el sector siempre se queda, y se queda allí para ser más y mejor y darle un ejemplo al país. Y tomé algunas frases para terminar del elogio de la dificultad, que yo creo que nos dan señales importantes. Dice, lo difícil, pero también lo esencial, es valorar positivamente el respeto y la diferencia. No como un mal menor o un hecho inevitable, sino como algo que definitivamente enriquece la vida, impulsa la creación e impulsa el pensamiento. Los desafíos nos obligan a desplegar todas nuestras potencialidades. Y estoy segura que ustedes, como yo, y el país, de forma generosa, coexistiendo tantas diferencias, tenemos que lograr darle respuestas y este sector educativo ser un gran ejemplo de lo que debe ser esta gran conversación nacional. Gracias a todos. Y ahora viene lo más importante, el reconocimiento a las historias de vida, a los valores y a realidades que en cada región de Colombia demuestra que avanzar en calidad es posible. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra, por estas palabras. Hoy vamos a ser testigos, como usted lo ha dicho, de los grandes esfuerzos de las instituciones educativas, de las personas que trabajan en prueba de la educación de calidad en varios rincones de nuestro país por mejorar la educación, por entregar educación de calidad. Y con sus palabras damos inicio entonces a la primera premiación, al premio de los mejores, porque hoy es la noche de ustedes, de los mejores. Con esta, la primera categoría. Empezamos. Categoría Inclusión y Equidad en la Educación. Reconocemos en esta categoría el proceso de fortalecimiento de las Secretarías de Educación, las instituciones educativas y de educación superior para avanzar hacia un sistema educativo, inclusivo y equitativo que reconoce la diversidad y genera oportunidades para todos. En esta categoría, Erika y asistentes, tenemos cuatro reconocimientos. Y comenzamos por este que es el primero. Reconocimiento a proyectos educativos comunitarios propios y o interculturales destacados. Me complace muchísimo invitar al escenario a Daní Torres, directora de calidad para la educación preescolar, básica y media, y a Diana Martínez, asesora del despacho de la ministra, y a quienes harán entrega de este reconocimiento. Y los galardonados son Antonio José Osorio Restrepo de la Escuela Normal Superior de Cartagena. Y con él, Esteban Usat-Tombe, Espiral de Educación del Cabildo Guambia en el Cauca. Un fuerte aplauso. Siguiendo con esta categoría, el segundo reconocimiento es Secretaría de Educación con mejor gestión educativa en la atención a población con discapacidad. Una muestra del trabajo que vemos haciendo en materia de inclusión son las políticas que ha definido el ICFES para hacer inclusivas sus pruebas. Veamos este video que precisamente nos muestra cómo se vienen desarrollando estas políticas. Para avanzar en la evaluación de los aprendizajes de estudiantes de básica primaria y básica secundaria del país, el gobierno del presidente Iván Duque puso en marcha la estrategia Evaluar para Avanzar. Con este fin, el Ministerio de Educación Nacional y el ICFES aplicaron esta semana entre el 6 y el 8 de noviembre las pruebas saber para estudiantes de los grados tercero, quinto y noveno. Este fue un ejercicio de valoración que permitirá establecer programas y políticas de mejoramiento de la mano de docentes y directivos docentes. Nos va a ayudar de pronto esos resultados que reflejan los niños si hay que hacer un mejoramiento, un plan de trabajo para mejorar la calidad de educación acá en la institución. Las pruebas estuvieron dirigidas a 112.242 estudiantes de 299 colegios de calendario A e incluyeron nuevas áreas para medir aprendizajes en ciencias naturales, matemáticas, lenguaje y competencias ciudadanas y socioemocionales. Para tener una referencia ya cuando llegue a grado 11 saber cómo responder estas preguntas. 8.202 estudiantes presentaron la prueba en modalidad electrónica y 104.040 de manera tradicional con lápiz y papel. Es algo como para uno poder prepararse mejor ya que el otro año estaré en décimo entonces para poder reforzar lo que de pronto no me fue tan bien este año y para poder tener un buen puntaje en las pruebas de 11 y así poder tener un mejor futuro. Además se incorporaron diseños incluyentes para que 1.755 estudiantes en condición de discapacidad presentaran la prueba con el uso de tecnología intérpretes en lengua de señas colombiana apoyos cognitivos lectores especiales y el apoyo de los jefes de salón con el apoyo